Ya todos los rumbenos de ahora, ya todos los rumbenos de ahora acordaron el tambor solar, la rosa, la rosa y más suave poder armonizar cuando suene un balón, después del coro, sonaremos el tambor sonaremos el tambor sonaremos el tambor, 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 tambor sonaremos el tambor, sonaremos el tambor sonaremos el tambor, con cacique y amao sonaremos el tambor, con camina sonaremos los cueros sonaremos el tambor, pa caramba, yo llegué primero sonaremos el tambor, respíquate a todo, tambor, tambor sonaremos el tambor, porque en esta rusa y que callejero Sonaremos el campo, con la lima no nos quedaremos Sonaremos el campo, vamos a ver que en la rumba llegue primero Sonaremos el campo, vamos a replicar con valor Sonaremos el campo, vamos a ver que se desplaza el rumbo Sonaremos el campo, de la vida sonaremos los perros Sonaremos el campo, vamos a ver que en la rumba llegue primero Sonaremos el campo y sonaremos los perros Donaremos el tambor, pero que jugaremos los huevos Donaremos el tambor, pero que ya manejamos el tambor Donaremos el tambor, paparuru, paparru, paparru, de llantero Donaremos el tambor, paparru, 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 paparru. Donaremos el tambor, 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 paparru, paparru. Donaremos el tambor, 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 paparru. Donaremos el tambor. Donaremos el tambor, paparru. 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 Cuando aparecen abiertos. Donaremos el tambor, paparru. Donaremos el tambor. ¡Gracias! 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 Para romper el cuero